¡Suscríbete al canal! No, no se puede ser tan bueno en esta vida Das amor y te devuelven las espinas Hay amores que te amargan la existencia Y te llenan de mentiras Ay, tú me envolviste en un mundo de fantasías Y ahora entiendo que jamás has sido mía Aquí está la puerta de más de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormentos Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre no quede una gota de tu veneno La chatea de mi mamá Como noche Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormentos Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre no quede una gota de tu veneno Gracias.